Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Xochitl Rodríguez Tavares. Tengo 33 años, tengo mi carrera profesional trunca en la Facultad de Derecho. Actualmente estoy buscando una oportunidad laboral en el área de administración, ya que es donde he traído principalmente mi experiencia en currícula. He tenido experiencia en administración, lo que viene siendo como asistente administrativo, es donde me he desarrollado mayor profesionalmente. Soy una persona responsable, profesional, con ética, educada y para poder sacar el trabajo adelante. Gracias por tomarse el tiempo y brindar esta oportunidad de ver mi experiencia en currícula.